Crecerá de mí Lejos de tu amor Porque a donde voy Solo pienso en ti Tanto corazón Me alejaste ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira, no me llegues Todas las mujeres No te pongan ya Sé que tú la quieres De celos que mueres Porque no la tienes A tu lado más Cuando la sangre canta Suele a la dinastía Loca Que será de mí Comete el error De decirle adiós Será una razón Con tu corazón Con tu corazón Ven y ayúdame Dime que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira, no me llegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos que mueres Porque no la tienes A tu lado más A tu lado más Sin menos del pensamiento De verte conmigo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo En mis brazos Ocupando este sitio Tu amor me hacía cruzada De punta a punta Al cielo Mi cabeza volando A través de tus besos Tú Me has elevado Todos los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tu sentimiento Tu amor Tu amor me dio En el centro De mi corazón El blanco más perfecto De mi perdición Como un rayo Tu piel Cayó en mí Y me enamoró Y me enamoró Y me enamoró Tu amor me dio En el centro Y me enamoró Tu piel Y me enamoró Y me enamoró Sentí tu amor Y mi dolor Y mi dolor Pápame de entender Ya no quiero mentirte Ya no Se desgarra mi piel No quiero destruirte Ya no Sé que fui yo Quien destruyó La fantasía No fue tu error Fue aquel temor Que me seguía No hay explicación No hay explicación Solo un amor En agonía Trátame de entender Yo no quiero mentirte Ya no Se desgarra mi piel No quiero destruirte Ya no No quiero destruirte Trátame de entender Ya no quiero mentirte Ya no Se desgarra mi piel No quiero destruirte Ya no Enamorando tu sentido Siente, libérate Enamorando tu sentido Perdón si te llamo Ese nuevo trato Yo tengo otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije Que ya no te iba a buscar Perdón si te busco Y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Perdón si no es un tiempo Y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo Que vamos a volver Si no te abrazo 24 horas Soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas Y me besas lento Si no te abrazo 24 horas Mi mundo termina Si te reflejas el miedo que existo Me navegas la vida Si te demoras a decir que sí Vas a volver junto a mí Vas a volver junto a mí Será letra para mi corazón Y no vuelva a latir Y es la dinastía Loca Perdón por las rosas Perdón por las rosas Que no recibiste Perdón si hoy demuestro sensibilidad Perdón por las rosas De lunes a lunes Perdón por las rosas Perdón por las rosas Y no vuelva a latir Si te demoras a decir que sí Vas a volver junto a mí Será letra para mi corazón Y no vuelva a latir Perdón por las rosas Perdón por las rosas Y no vuelva a latir 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 Perdón por las rosas ¡Nos cines No vuelva a latir ¡Nos cines